La tradicional rosca literal es para Reyes. El impuesto especial sobre producción y servicios del 8% que se recauda desde el año pasado en alimentos de alta densidad calórica y la volatilidad del dólar que elevó el precio de algunos insumos que se necesitan para elaborarla, la convirtieron en un lujo digno de Melchor, Gaspar y Baltasar. Para comprar una rosca pequeña para cuatro personas en la tienda de la esquina se requieren 70 pesos, lo que se traduce en un salario mínimo, esto sin contar el chocolate o el café que se antoja para acompañarla. En las grandes cadenas de panaderías, esa misma rosca llega a costar 250 pesos, 3.5 salarios mínimos, eso sí, se tiene un niño dios de porcelana coleccionable. Las roscas de Reyes grandes para 20 personas se encuentran hasta en 550 pesos y es con relleno, por lo que cada rebanada cuesta 27.5 pesos, casi la mitad de un salario mínimo. Al final es una tradición y vale la pena pagar por ella, dice Claudio Ortiz, quien ya compró la rosca para su oficina. El costo de la rosca lo vi aceptable, considerando el significado y la alegría que vamos a tener en el momento de partirla. Esta rosca la llevo para la oficina para compartirla con mis empleados, aparte obviamente está la rosca con la familia. La cantidad de empleados ahí somos 10 y consideramos que es totalmente suficiente para los 10. Y pedí que pusieran más monitos para que más paguen los tamales y todo lo que hay que pagar. En la panadería danés, admiten que el precio de este tradicional pan aumentó al menos un 8% en comparación de 2014, por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El gerente de producción, Jesús Briceño, aclara que el año pasado todavía pudieron absorber el costo del IEPS, pero que ya no era posible continuar con los mismos precios. Sí, es muy complicado ya sostenerlo porque aparte con el incremento del dólar, te decía, ya subieron, entonces ya no podemos absorber muchas cosas por los productos que son importados o son de otras partes. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Georgina García Solís.